Estoy enfocado en lo mío Sigo trabajando Ahora estoy aquí de vuelta en mi casa Y seguiré trabajando Hasta que siga aquí en Chivas ¿Te llegaste a desconcentrar? ¿Esa no me la respondiste? No, para nada Yo literalmente fui a la selección A trabajar Obviamente sabía que había visores de Europa Pero yo siempre estuve en lo mío Como lo dije en las conferencias de allá De Tokio La verdad no sé si hablaron de mí Si me ponen en un equipo, me ponen en el otro La verdad no tengo conciencia De todo lo que se dijo Y bueno, ahora estoy acá Me debo a mi equipo y seguiré trabajando Para seguir trascendiendo Alexis, sientes que estás en el mejor momento De tu carrera por lo mostrado en Tokio ¿Y qué pensaste cuando quedaron fuera de la final? ¿Se te observó una hilera muy triste? ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? ¿Y cómo le hiciste para recuperarte Para pelear por ese tercer lugar por la medalla de bronce? Sí, como tú lo dices Fueron momentos muy complicados En el cual Sabíamos que ya no íbamos a poder disputar el oro Y bueno, pasó por mi cabeza Todo lo que se había vivido Todo el proceso que nos habíamos aventado Para poder lograrlo Pero bueno, después vino mi familia Mis compañeros Sabíamos que quedaba una medalla por disputar Y bueno, le di la vuelta rápido a la página Pensamos en Japón que era el rival Con el cual íbamos a poder pelear Y luego, te digo Yo con la ilusión de poder traerle una medalla A mi familia A mi equipo A mi gente Yo creo que era lo más importante Y bueno, contento de que se haya logrado Lo obtenido Y ahora quiero ir por más Muy amable, gracias Gracias a ti, Alex Ahora le damos turno al Diario Récord A Leon Iturbide Tu pregunta, Leon Bienvenido Gracias, buen día Hola, buen día a todos Buen día, Alexis ¿Cómo estás? Bien, hermano ¿Tú? Todo bien, gracias Bueno, preguntarte, Alexis En los últimos torneos En Chivas has sido un referente Incluso has sido llamada a la selección Has conseguido Copa Oro Has ganado medalla olímpica Se ha notado un gran crecimiento En tu persona Dentro del terreno de juego La afición te ve como el próximo referente ¿Te consideras ese jugador desequilibrante? ¿Qué es lo que necesita la afición Para potenciar al Guadalajara? Sí, yo siempre Desde que llegué aquí Quería ser referente de este club Ahora, como tú lo dices Llevamos Vamos por buen camino Hemos estado siendo Constantes La verdad Tengo varios compañeros aquí en Chivas Que también han tenido buenos torneos Quizá No se ha habido reflejado En En muchos reflectores Porque No hemos conseguido Tener buenas campañas Se ha visto un poco mermado Ese tema Pero yo creo que Si a Chivas estuviera Jugando liguillas Peleando Ahí los postes de arriba Otra cosa sería Así que Yo soy tranquilo Enfocado en lo mío Yo trabajo día a día Para ser mejor Y ahorita Estoy muy concentrado Muy enfocado con mi equipo Y bueno Ahora ya quiero que empiece el torneo Para mí Para poder Seguir haciendo Lo que más me gusta Que es jugar al fútbol Y de la buena manera Muchas gracias Alexis Gracias a ti León Ahora le damos turno Al enviario Cancha Del grupo Reforma Específicamente Mural Citlaly Medina Citlaly Bienvenida Buen día A tu pregunta Gracias Hola ¿Qué tal Alexis? Buen día Preguntarte en este caso Ya nos comentas Acerca de ser un referente Del club Pero particularmente Para este torneo ¿Qué reto te has puesto? Gracias Hola No Tengo muchísimos retos Por delante Ahora ya que estoy aquí En casa Quiero seguir consolidándome Quiero seguir ganándome Un lugar Cada fin de semana Y posteriormente Poder ayudar a mi equipo A poder jugar una liguilla Pelear un campeonato Que siempre es la Las metas que tenemos En este club Y bueno ¿Por qué no Un campeón goleo? Yo creo que también Me ilusiona bastante Pero bueno Si bien no me ha tocado Por ahí aportar Por más asistencias Que goles Lo bueno para mi Es siempre La prioridad Darle prioridad Al equipo Y si yo ando bien El equipo va a andar bien Así que Vamos a A tratar de hacerlo De la mejor manera Y que se venga Lo que se tenga que venir Gracias Gracias a ti Ahora damos turno A Claro Sports A Chema Garrido Bienvenido Chema Tus dos preguntas Para Alexis Por favor Gracias Gracias Buen día Alexis Bienvenido de regreso Buenos días Gusto saludarte Oye Alexis Es cierto Ya regresas Inmediato A concentrarse En lo que Representa Chivas Te habrás dado cuenta Que el inicio No fue A lo mejor El mejor Sobre todo en casa El equipo No pudo ganar Y la afición Está esperando Con el regreso tuyo Tanto el de El de Antuna En menor medida De Canelo Y de Beltrán Porque no son Considerados Como titulares Por ahora Tú crees O desde tu perspectiva O la gente Puede pensar Que son ustedes Esa pieza Que le está faltando El equipo Para ir Al frente Para conseguir Los resultados Y sobre todo Encontrar El buen fútbol Que la gente Le está pidiendo A Chivas Hola hermano Mira Yo creo que Cualquier jugador Que está en este equipo Es importante Para el cuerpo técnico Para esta institución Yo no me siento Con 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 ese poder De que soy yo La pieza que le falta A Chivas Aquí se necesita De todos Yo sé que Mis compañeros Van a dar Lo mejor De ellos Y ahora Regresamos Ahora si tenemos El plantel completo Para poder trabajar Como se debe Poder planear Muy bien los partidos Y que nos tomen En cuenta A todos Tenemos que trabajar Para ganarnos un puesto Y bueno Yo estoy dispuesto A seguir trabajando Como lo vengo haciendo Junto a mis compañeros Yo creo que también Vamos a hacer La pieza fundamental Para Para todo el equipo Porque ya en buena Todo el trabajo Ya estamos todos completos Y Y sí Yo quiero ser referente De este equipo Quiero Quiero que Chivas Esté en los primeros lugares Y trataremos de dejar Todo para Para que así sea Oye Alexis Y por otro lado En el tema De Jaime Lozano ¿Qué tanto influyó Él Para que viéramos Ese Ese fútbol Que mostraste a tope Y si crees Que por supuesto Las decisiones Y lo que él te pidió O la libertad Que te dejaba De mostrarte Pues influyó Para que mostraras Este nivel tan alto Que presentaste Y aprovechando Que te pregunto Del Jimmy ¿Qué opinas De que haya decidido Pues dar un paso Al costado En selecciones? Bueno El profe Jimmy Es un líder En toda la extensión De la palabra Frente a todo Su cuerpo técnico No me hizo crecer Nada más a mí Por lo que hemos visto Muchos jugadores Sacaron su máximo nivel Pero bueno Yo creo que Formó una familia Un buen grupo Yo creo que eso Es lo más importante Y posiblemente El profe siempre Me ha dejado Jugar libre Me ha dejado Hacer lo que más me gusta Que es encarar Meterme por dentro Por fuera Yo creo que Eso también lo venía Haciendo en Chivas Y bueno Yo creo que El profe Tomará Tiene sus decisiones Ahora No queda nada más Que desearle mucho éxito En lo que venga Y yo sé que Es un gran Gran persona Y le va a ir muy bien En donde quiera que vaya Gracias Alexis Bienvenido de vuelta Muchas gracias Gracias Y ahora pasamos Con Telemundo Con Jaime Gallardo Con el Arqui Bienvenido Arqui Te pregunto por favor Gracias Muchas gracias Fer Buenos días Alexis Buenos días Estás bien Oye Alexis Precisamente Siguiendo con este mismo tenor De lo que te preguntaba Chema Durante los partidos De México En los que Prácticamente La mayoría de ellos Sobresalía tu actuación Siendo incluso considerado Como uno de los mejores elementos Del equipo mexicano Se decía Bueno es que Este Alexis Vega Es otro En relación a lo que le vemos O a lo que se le había visto Con tu equipo ¿Qué opinión ¿Qué opinión te merecen a ti Estos comentarios? De veras El nivel que mostró Alexis Vega Con el Tío Olímpico Es tan superior A lo que se viene mostrando En el Guadalajara ¿Qué opinión te merece esto? No Yo Este tipo de comentarios Cuando me va bien No leo nada Ni mucho menos Cuando me va mal Yo creo que Yo siempre Trato de trabajar para mí Para mi equipo Y no sé La gente Cómo puede decir eso O cómo ve Cómo ve el fútbol Yo creo que Más de un año Aquí en Chivas He mostrado cosas Cosas importantes Una regularidad Que nunca había tenido En mi carrera Y bueno Ahora voy a selección Obviamente De aquí De Chivas Ya iba Con un gran nivel Y en la selección Pues Yo creo que Fue de la misma manera Yo juego Igual en la selección Que aquí en Chivas Y es lo que te digo Igual no hemos tenido Buenas campañas Pero los resultados Ahí están Estaba incluido En los Tercer Mexicano Segundo Tercer mexicano Con más asistencias Pero yo creo que Por no hacer un buen torneo No se ve tan reflejado Esas estadísticas Así que Yo soy tranquilo Porque yo trabajo Para mi equipo Y a lo demás Los comentarios Buenos o malos Quedan a la deriva En mi persona Y bueno Yo voy a seguir trabajando Para seguir teniendo Muchos más éxitos Gracias Alexis Gracias Arkin Y para finalizar Esta conferencia de prensa Le damos turno A Fox Sports Natalia León Bienvenida A tu par de preguntas Gracias Hola Alexis Qué gusto saludarte Quisiera preguntarte Bueno Continuando un poquito Con lo que te cuestionaban Y lo que ya estabas contestando No sé si seas consciente De que la afición No solo de Chivas De todo tipo de afición Conoció a una Alexis Vega En Juegos Olímpicos Que posiblemente Sea la mejor versión Dices que también Lo venías haciendo en Chivas Pero quizás no se notaba Al menos luciste mucho Entonces Yo quisiera preguntarte Pues la afición espera Que no rindas menos de eso No sé si te presiona Si te guste O cómo lo tomas Natalia Yo creo que Es un reto importante Para mí Ahora Como te digo Estoy siendo Lo más regular Que he sido En mi carrera Gracias a Dios Se me dio la oportunidad De poder destacar En la selección Pero ahora Estoy aquí en Chivas Y pienso de la misma manera Quiero seguir trabajando De la misma manera Quiero seguir trascendiendo Como lo hice en la selección Y bueno Yo sé que Con trabajo Con disciplina Con sacrificio Lo voy a lograr Obviamente también En la selección Pues gracias a mis compañeros Que sin ellos No sería nada posible Y yo sé que también En Chivas Tengo un gran equipo Tengo grandes personas Que cuando nos conectamos En la cancha Hacemos grandes cosas Y yo creo que no va a ser la excepción Vamos a trabajar Todos por el mismo lado Y bueno Esperamos El primer objetivo Que siempre lo he dicho Es calificar Y posteriormente Pelear un campeonato Mi segunda pregunta sería Alexis No sé si en algún momento Reflexionaste O te arrepientes De que Consideraste No asistir A microciclos Del trío olímpico Pero al final de cuentas Pues estas concentraciones Aportaron a una buena Preparación Que reeditó en el bronce Entonces no sé si reflexionaste Al respecto Te dejo alguna especie De elección O hoy cómo lo tomas No, normal Como te digo Yo cuando hice Conferencia de prensa Por ahí no me expresé Como yo quería Se malinterpretaron las cosas Posteriormente hablé con Jaime Me marcó Cuando estaba en la concentración Yo lo que quería decir Era que yo no quería Asistir en ese microciclo Porque venía arrastrando La lesión que sufrí Contra Cruz Azul En el partido amistoso Y quería encontrarme bien Para poder disfrutar Una buena liguilla Con mi equipo Pero de ahí en fuera El profe me dejó claro Que él jamás me iba a cerrar Las puertas de la selección Ni mucho menos Yo me las cerraría Porque sé que Representar a mi país Es un orgullo Para cada uno de nosotros Y bueno Ahora Totalmente agradecido Con el profe Por ahí Me perdí Después de esas declaraciones Me apareció Una o dos convocatorias Pero posteriormente Seguí trabajando Sabía que Yo podía representar a mi país Y bueno Se dio la oportunidad De ir a Tokio De traer una medalla Y ahora Estoy muy contento De lo que se logró Muchas gracias a todos Por haber estado En esta conferencia de prensa En unos instantes más Les mandamos ¡Gracias!